Aquí tenemos las notas de la quinta cuerda. La quinta cuerda se escribe con dos líneas adicionales. Se toca la quinta cuerda al aire, el sí en la nota siguiente, que tiene una línea adicional. Se toca con el segundo dedo, aquí podemos ver el segundo dedo en acción. Y luego como último, y esta es la última nota en la primera posición de la quinta cuerda, que es un do, que se toca con el tercer dedo. Aquí podemos ver tercer dedo en acción. Aquí podemos verlo de repaso, quinta cuerda, la, segundo dedo, quinta cuerda, sí, tercer dedo, tercer traste, do. Aquí tenemos la nota la, tiene dos líneas adicionales y es la quinta cuerda al aire. Las cuerdas de la guitarra se escribe siempre con un número rodeado por un círculo, que quiere decir la cuerda. Entonces esto es quinta cuerda al aire y es la nota, cha-cha, la. Bien. Dos líneas adicionales encima de una línea y es la. A ver si lo podéis memorizar. Muy bien, vamos al paso siguiente. La nota siguiente es la nota sí. Está colgando debajo de una línea adicional y es el segundo dedo. Quinta cuerda, recuerda, cinco con un círculo es la cuerda. Segundo traste, segundo dedo y es la nota sí. Sí, entonces una línea adicional colgando debajo es el sí. Y como último tenemos la nota do, que se parece al planeta Saturno con los anillos que la atraviesa. Y es el tercer dedo de la quinta cuerda. Quinta cuerda, tercer dedo, tercer traste. Y es la nota do. Entonces do, el Saturno, el do y el tercer traste, el do. Ahora vamos a jugar a las cartas. Esta nota es un sí. Esta nota es un la. No, esta nota es un do. Bien, y ahora tenemos aquí. Esta nota es un la. Esta nota es un do. No, es un sí. Es un sí. Es un la. No. Es un do. Aquí tenemos las notas la, sí, do. La al aire, sí con el segundo dedo y do con el tercer dedo. Si queréis podéis tocarlo con el pulgar. Muchas veces las notas graves se toca con el pulgar. Prueba a tocar. La, sí, do, sí, la, sí, do, sí. Con esto podéis inventaros vuestras propias melodías. En particular si añadimos la nota de la cuarta cuerda. Entonces tenemos la, sí, do, re, mi, fa, ba, cero, dos, tres, cero, dos, tres. Entonces, pa, 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 pa. Bien, tenemos casi una canción rusa ahí. También podemos tocar dos cuerdas al mismo tiempo. Podemos tocar la quinta y la cuarta. Y parece una película de suspense La mi, la fa, la mi, la re La mi, la fa, la mi, la re Aquí tenemos las notas de la quinta cuerda Vamos a tocar ejercicio número uno Son redondas, cuatro tiempos de duración de cada nota Entonces la, a, 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 si, y, etc. Cuando lo hemos repetido todo, pues nos pasamos al ejercicio número dos Tocamos blancas, la, a, 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 si, y, y lo tocamos en dos repeticiones y después descansamos aquí va 1, 2 1, 2, 3, 4 repetimos repetimos y termina repite a 4, 3, 4 la, 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 la si, si, si si, la, si, do, la la, 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 la si, si, si si, la, si, do, la y termina vamos a tocar la número 5 y la número 6 5 repitiendo y 6 repitiendo y esto va al ritmo de cha, cha, cha 2, 1, 2, 3, 4 número 6 la, do, la, do, si si, si, do, si, do, la repite la, do, do, si si, si si, do, si, do, la vamos a hacer la número 7 y la número 8 la 7 va con negras y una blanca y la 8 va con corcheas esto va al estilo de reggae cuenta atrás 1, 2, 1, 2, 3, 4 repite 3, 4 corcheas 1, 2, 2, 3, 4 la, 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 la la, la, la si, 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 si si, todo, todo, si, si, si si, la repite y termina y para terminar la 9 que son corcheas mezcladas mezcladas con negras y blancas lo mismo aquí aquí tenemos un silencio tocamos la 9 dos veces y tocamos la 10 dos veces recuerda el silencio aquí cuenta atrás 2, 1, 2, 3, 4 repite la, 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 la la sigue la 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 do 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 si 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 descansa do 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 si 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 la repite y termina vamos a tocar la primera parte de la bruja buena hacemos la si mi descanso mi re re mi mi la cintura de mi 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 re do si la la esta parte solamente tiene cinco notas la si do re mi y luego sube y baja vamos un dos tres cuatro la si do re mi mi re re mi mi la si do re mi 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 re do si la 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 vamos a vamos a cantarlo juntos un dos tres cuatro la si do re mi mi re re mi mi la si do re mi 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 re do si la 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 re mi mi re re mi la si do re mi 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 redosila redosila si si redosila si si redosila si si Si, si, do, re, mi La, si, do, re, mi, mi, re, re, mi, mi La, si, do, re, mi, 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 re, do, si, la Si, do, re, mi, 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 re, mi Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.